hola chicos aquí es el cubano m30 un nuevo vídeo de fifa el chico el día de hoy voy a entrar con la bolsita de saoko al lobo solitario y vamos a estar trolleando todo el mundo con el nuevo no con el mejor con la nueva arma y hay como se llaman m10 14 y 14 con la no pero este es el dragón flama bueno chicos les mando un fuerte abrazo todito espero que todos disfruten el vídeo que regalen un laicito que nunca regalen el laicito sé que es difícil darle el botoncito pero bueno hoy si van a regalar el laicito no era deja tu like que yo lo vea pues sí pues así que espero que les guste el vídeo que lo disfruten y que comience a ver qué dice no dice nada la batalla pues bolsita uy papá ya estamos aquí adentro mira la bolsita que ahora mira 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 lo que te decía mira aprieto el el 6 y el 7 6 7 6 7 1 2 3 pero sigue haciendo sigue haciendo remota hasta que venga a ver si venga me mata en este caso lo que no me mata ah mire vi Ñ no no mira aquí que laך corriendo a dónde crees que va el pochito de este es un pirata es un pirata apuente vamos a hacer el emote vamos a hacerlo vamos a hacerlo Es que le apreté unas teclas para no tener que hacer eso que se me olvide La verdad, las cosas como son En serio ¡Ay! ¡Que me maté el conejo este peo! ¡Ay! ¡Me maté el conejo! Se mamo ¡Avete, vete! ¡Míralo aquí! ¡Sabaco está por allá detrás! A ver, chicos, va a conseguir el emotivo ¡Uy, la sabaco se lo mató! ¡Diablo, señorita! ¡Emotiza por vos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Nos matan! ¡Aaah! ¡Le voló a la cabeza! ¡Aaah! ¡Lo mataste! ¡Eso bochito está muy manquito, pues! A ver, a ver, a ver Vamos a sacar Vamos a sacar El baile del dragón ¡Ah, no! El baile del dragón, te dice ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo creo que lo maté! ¡Lo mataste tú! ¡Ay, cuidado al otro! ¡Qué fue eso, loco! Esos bochitos me morían de un, dos, tres ¡Qué diablos, pata! ¡Ay, ya se activan! ¡Mira, mira que se activan esos bochitos! ¡Uy, mira el arma que llevo! ¡Mira, mira! Una pistolita de fuego A ver, a ver Vamos a hacer mi emote ¡Qué diablos! ¡Ay! ¡Que me mataste ese bochito! ¡Ay! ¡La llamarada! ¡Ay! ¡Ya me mató! ¡No, chicos! ¡Ese tipo es hacker! ¡Emanuele hacker, loco! ¡Es hacker! ¡Lo mataron, lo bochito! ¡Mira! ¡Te está haciendo emote! ¡No, cabrón! ¡Eso es pasarse de pinche lanza! ¡Te está haciendo emote! ¡Uy, papá! ¡Esto es la guerra! ¡Ah, no, era ese! ¡Ay, no, era ese! ¡Era el otro! ¡Ese! ¡A ver, chicos! ¡Chicos! ¡Si están por aquí, regalen un likecito! ¡Pues! ¡A ver, a ver! ¡Ramírez, ya te suscribiste! ¡Oye, yo tengo la costumbre de hacer esto! ¡Y ya puedo hacerlo sin sacar el puntero! ¡Y se me olvida! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ay, te la he expintada! ¡No, no! ¡Ay! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ay, me mató! ¡Toma aquí atrás con ti! ¡Ya te vamos! ¡Uy, te queda uno! ¡Vamos, la saco! ¡La saco, chicos! ¡Sí! ¡A ver! ¡Uy, papá! ¡Le voló la cabeza! ¡Qué insana, loco! ¡Emotiza, emotita! ¡Uy, te pusieron carita enojado! ¡No, ya la valió mal! ¡Carita enojada! ¡Uy, papá! ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! ¡Ah, no, la verdad! ¡A ver! ¡Voy a hacer mi emote! ¡A ver, chicos! ¡Ahí viene! ¡Pero ahora sí se la voy a dar bien pisar! ¡Ay, me mataron! ¡No, no saben cuánto he sacrificado! ¡Hola, bestia! ¡Oy, emotita insana, pues! ¡Emos, tita insana lo hicieron ahí! ¡No, ni merga! ¡No! ¿Qué arma compro? ¿Qué arma compro? ¿Esa te sirve? ¡La doble Víctor! ¡La doble Víctor! ¡No me permite comprando el Víctor o sí! ¿No? ¿Y? ¿No? No, no permite. ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Que mira, mata! ¡Al fin te atrapé, esponja! ¡Le volé la cabeza! ¡Ay, coño! ¡El otro viene por la espalda! ¡Vamos! ¿Es espaldero qué? ¡Viene por ahí! ¡Ten cuidado! ¡Tengo que ir! ¡Aquí lo tengo! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Ay, qué! ¡Te mato! ¡Ay, coño, me muero! ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡Se río, se río! ¡Se río! ¡Yo me muero! ¡Estoy detrás de vida! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Que me mata con...! ¡Ay, ya me mató el huechito! ¡No! ¡No, no, no! ¡Y me hace botita! Así, muerde el cebo. ¡Ay! ¡Ya me enojó, chicos! ¡Ya me enojó! Esto se está poniendo bueno. A ver, a ver, a ver. Vamos, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Uy, papá! No soportaron la M10. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Viene el otro por la espalda! ¡Vanda, vanda, vanda! ¡Ay, mírale! ¡El conejito aquí! ¡El conejito que sale por la espalda! ¡Vamos, que esto se acabó aquí! ¡Ay! ¡Me lo he hecho! ¡Vanda otro! ¡Mataste tú! ¡Sí, chicos! ¡Aguá! ¡Aguá! ¡Fú! ¡Chicos! ¡Espero que les haya gustado este video! ¡Lo hayan pasado súper bien! ¡Los quiero un montón! ¡Y nos vemos en un próximo video! ¡Con AcuanoGamer! ¡Y la bochita! ¡Chau, chau, chicos!